Así es, estamos de regreso y estamos felices porque nuestra cocina hoy huele a café, café ecuatoriano, que yo no me canso de decir que para mí es el mejor café del mundo, definitivamente. Y yo sé que Mauro va a compartir conmigo ese pensar, ¿no es cierto? Mauro, tú, Quiñahui, quien representa a Culcana Café y Cacao, está hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido a los tiempos que nos visita. Sí, un gusto venir, compartir con ustedes una vez más, justamente hablando sobre el tema del café del Ecuador y más que todo la marca Culcana Café y Cacao. ¿Por qué nuestro café es tan especial, Mauro? Cuéntame. Nuestro café es especialmente por lo que tiene trazabilidad de varios años, tiene bastantes años en el mercado y se ha puesto en auge justamente ahora, en los últimos años, el café de especialidad y de origen, que es muy, muy bueno para el Ecuador. Justamente hay cafés que son de fuera, vienen a conseguir acá, porque realmente el café del Ecuador está entre los mejores del mundo también. Verdad, yo creo que tiene que ver también por la tierra, ¿no? El terroir que le llaman ustedes, que es muy especial en nuestras tierras. Sí, hay muchos varietales de plantas de café, hay procesos de lavado, poney. El mundo del café sin duda es muy largo de explicar. Ese no nos va a alcanzar en esta entrevista, pero algo nos vas a contar. Sí. ¿No es cierto? Entonces, el procedimiento que nosotros hacemos en nuestro café, toda la trazabilidad le llevamos con fichas técnicas, con cafeicultores pequeños y también grandes que son ganadores. Entonces, tenemos un cafecito de especialidad y de origen con el cual trabajamos. Me encanta. Bueno, Mauro, cuéntanos qué nos has traído hoy, qué es lo que vamos a hacer para enseñarle a nuestra audiencia. Aquí vamos a hacer un filtrado. Este filtrado es una B60. Perfecto. Tenemos también acá el Aeropress, hay otros que son, hay un millón de filtrados de café, pero el cual vamos a hacer este B60, que es un pobo esgote. Perfecto. Por favor, en casa, tome café filtrado, prensado, lo que sea, pero el café, digamos, que viene de la tierra, porque, perdón, pero el otro café también, el soluble, pierde cierta calidad. ¿Qué dices tú? De hecho, el café soluble es un poquito malo para la salud. Además. Es un café que se hace de, no es arábica, es un café robusto, es muy amargo, y justamente por eso se hace el soluble con ese café. Pero los mejores cafés son los que tienen trazabilidad. Claro. Son de altura, son arábicos. Y los que filtramos. Más que todos los que se filtran. Así es, señor. Bueno, adelante, Mauro, perdóname, pero tenía que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. El café filtrado es otro nivel, señores. Y en un país cafetero sería pecado no tener este hábito en casa. Muy bien. Vamos a ver. Lo que hacemos ahora es, estamos preparando en una... Este café es un café de pichincha. Pichincha, ok. Tiene unas notas muy afutadas. ¿Cómo huele? Sí. Mira que ni me acerqué, ¿ah? Huele espectacular. Al momento de nosotros molerlo, expulsarle los gases. Viene a expulsar aromas, fragancia incluso. Ahora puede, justamente por eso es la fragancia que ahorita se percibe mucho. Perfecto. Me encanta. Entonces ahora vamos con el agua. Sí, de verdad que es así como dulzón, como frutal. Mira que ni siquiera lo hemos probado, pero el aroma... Sí, es una fragancia, ¿eh? Eso, exacto, es la palabra, una fragancia. Antes de popular con el agua, es fragancia. Luego viene el olor cuando viene con el agua caliente. Ya. Entonces vamos a... Vamos a ver. Hacerle unos pequeños bloomings. Claro que sí. Excelente. Ahí está. Muy bien. El tema del agua, de la temperatura del agua. Miren, 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 miren el efecto. Empieza como a ebullir, ¿no? Sí, es una pre-infusión de que justamente ponemos la misma cantidad de café con la de agua caliente. Ya. La temperatura depende, mucho depende de los métodos que vayamos a utilizar para filtrar. Ok. Entonces esta de aquí estamos poniéndole la temperatura a 90 grados el agua. Ajá. Que va justamente para este tipo de filtro por goteo. Excelente. También este, el tema de calcular el tiempo, hay bloomings que se hace desde 30 segundos, 45 segundos, o depende del barista que mejore. Lo vaya haciendo. Exacto. Ahora, ¿tú sí recomiendas que en casa a quienes sobre todo son amantes del café y pues valoran este tipo de consumo, tener estas herramientas en casa para sacarle más provecho? Sí, la cuestión de los implementos es bueno. Es bueno cuando, si yo compro un café de tal precio, para poder tomar un café o aprovecharlo mejor, se necesita una buena preparación. Ajá, ajá. Entonces hay café que son para filtrado, hay para café de la prensa francesa, la mocapop, justamente para la máquina de espresso y todo eso. Ya, perfecto. Pero es mejor, si aún tienen estas de acá, es mejor. Es lo mejor. O si no, saber lo correcto que a veces en nuestras, en nuestra presentación viene cómo preparar. Ya nos indica cómo. Sí, ahí viene la preparación. Aquí agarré esta funda roja que es café de la Amazonía. ¿Sabían ustedes que en la Amazonía se produce café? Sí, señores. Aquí vamos a ver. Aquí nos va indicando muchas, muchas opciones. Aquí en nuestra, la marca, este, registra todo el tipo del varietal de la planta, el tipo de tueste. Excelente. La cantidad, las notas que tiene el tipo de café, porque el café es catado, nuestro café, entonces ahí va a las notas de acorde del café que nosotros hacemos la trazabilidad. Excelente. O en la producción. Perfecto. Bueno, mientras se sigue filtrando, estoy esperando por mi tacita de café. Cuéntanos, Mauro, dónde podemos encontrar a Culcana con toda su variedad, que no solo es café, sino cacao también, ¿no? Sí. Culcana, café y cacao trata de promover el consumo bueno, tanto como del café como del cacao. Este, nuestra principal está en, en, aquí, no sé si es que, bueno, la Juan José Flores y Alfredo Vaquerizo. Ok. De Medimagen. O sea, si tienen una tienda, si hay una tienda. Sí, tenemos un restaurante y una tienda. Ah, no me digas. Y estamos por poner también un museo en el cual tratamos de trabajar, este, estamos vinculándonos con, por ahí con algunas entidades, entonces estamos tratando de, de poner también. Súper importante. Sí. Yo creo que todas las ciudades del Ecuador deberían tener, que, bueno, que producen café, deberían tener su museo. Bueno, ahí estamos. Y estamos listos. Y estamos listos. Entonces, ahora sí vamos a poder, me gusta, un poquito, perdón. El momento feliz. Bueno, una maravilla. Ahí está. ¿Tú crees que en Ecuador ya tenemos muchos lugares en donde nos brindan café de especialidad o no? ¿Hace falta todavía culturizarnos más en este sentido? Lamentablemente, casi todo Latinoamérica. En general. Se está culturizando el tema del café, del buen consumo del café. ¿Y Colombia? ¿Inclusive Colombia? Colombia ya lleva un tiempo, nos gana ventaja. Un poquito más, ¿no? Pero el resto de países está justamente mediante las trazabilidades y el buen consumo va de poquito a poquito. Sí, perfecto. Entonces, eso de ahí les puedo comentar. Bien, vamos ya. Y poco a poco todos vamos a ir queriendo conocer más de café. Por eso este tipo de contenido también, para sembrarles a ustedes el bichito de cada vez conocer más. Y entiendo que también es un muy buen negocio, Mauro. El tema del café. Porque el mercado, imagínate, abastecer al mundo de buen café es todo un desafío. Es bueno. Y es bueno cuando usted tiene una buena, tras hablar de una buena educación sobre el tema del café. Claro, por supuesto. Pero los comercios internacionales, es un poco complicado competir con ellos porque, de hecho, Ecuador es un poco cara la moneda, que estamos en el dólar. Sí, es un poco medio complicado competir con... Por costos, dices tú. Sí, por costos. Bueno, pero ahí está la calidad. Pero va aumentando, la calidad va aumentando y la gente va... Y eso te da competencia, pues, ¿no es cierto? Sí, es muy buena la competencia también. En estos últimos años ha sido sumamente bueno. Con eventos que se organizan. Excelente. Muy bien, estamos listos. ¿Qué compadre? Ayúdame. Listo, vamos a compartir. Vamos a cerrar el bloque, pues, tomándonos este súper café con este expertísimo. Porque, Mauro, no nos ha contado, pero ni la cuarta parte de todo lo que sabe de café. Así que hay que volver, Maurito. Claro. Hay que volver. En la próxima nos tiene que explicar, por ejemplo, cuando estamos en la percha del supermercado, allí muchas veces no sabemos exactamente por dónde ir. Exacto. Esa falta de conocimiento, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien. Mauro, querido, repite, por favor, dónde podemos encontrar este delicioso café denominado Culcana Cacao en Cuenca. Culcana Café, Culcana Cacao. Estamos ubicados en la Juan José Flores y Alfredo Baqueriz. Quizás que más se den en cuenta en el antiguo seguro a una cuadraciola. Ah, perfecto. ¿Redes sociales? Sí, Culcana Café Cacao y también en todas las redes sociales. Tanto Instagram, Facebook y también Twitter. Perfecto, muy bien. Bueno, Mauro, te comprometo a venir nuevamente para seguir aprendiendo de ti y de la experiencia de esta gran marca de café ecuatoriano. Y nos vamos brindando, ¿qué te parece? Sí, probando este delicioso café. ¿Este era de Pichincha? Sí, de Pichincha. Bueno, saludos a nuestros amigos de Pichincha. Gracias por este café delicioso. Gracias, Mauro. Nos vamos hacia una pausa comercial enseguida más de Este es tu casa en viernes. ¡Gracias!